Todo era tan hermoso en el ayer que aún no consigo Mirar tan lejos un amanecer que ya era mío Tenía que suceder cuando yo más, más te adoraba Que te hayas olvidado de mi amor, yo no esperaba Yo no esperaba, yo no esperaba Me dejas solo en esta cárcel sin tu amor Yo no esperaba, yo no esperaba Me dejas solo en este mundo de los dos Yo no esperaba, yo no esperaba Después de amarnos que nos digamos adiós Todo era tan hermoso en el ayer que aún no consigo Mirar tan lejos un amanecer que ya era mío Tenía que suceder cuando yo más, más te adoraba Que te hayas olvidado de mi amor, yo no esperaba Yo no esperaba, yo no esperaba Me dejas solo en esta cárcel sin tu amor Yo no esperaba, yo no esperaba Me dejas solo en este mundo de los dos Yo no esperaba, yo no esperaba